¡Vamos! En este momento estoy pensando en ti En este momento estoy feliz Te busco, te amo, te encontraré Allá donde quiera que estés Recuerda sus ojos, tu sonrisa a sus labios Esa primera vez que me besó Cuidado de tu mano, dejarte un beso Estar contigo parece un sueño Un día en que te cortí No pensé que iba a estar junto a ti Cuidado de tu mano, una carita y un beso Estar contigo parece un sueño Un día en que te conocí No pensé que iba a estar junto a ti Mi corazón late de amor No sé cómo expresar monos Si con un beso, con una flor Mi vida sin ti Llega a su fin Mi corazón late de amor No sé cómo expresarlo, no Si con un beso, con una flor Mi vida sin ti Llega a su fin Cuidado de sus ojos Cuidado de sus ojos Mi sonrisa a sus labios Esa primera vez que me besó Dime tu mano, una carita y un beso Estar contigo parece un sueño Un día en que te cortí No pensé que iba a estar junto a ti Dime tu mano, una carita y un beso Estar contigo parece un sueño Un día en que te cortí No pensé que iba a estar junto a ti No pensé que iba a estar junto a ti No pensé que iba a estar junto a ti El día en que te cortí No pensé que iba a estar junto a ti No pensé que iba a estar junto a ti ¡De puta madre!